¿Qué tal amigos? Yo soy Rodrigo Escobar. Estoy muy contento de presentarles la segunda entrega de los arreglos de música tradicional boliviana. Como lo habíamos prometido, esta semana vamos a tener el arreglo de la cueca Balomitay. Quiero comentarles que esta cueca yo la grabé hace seis años en una versión a oído. Yo no hice la partitura, entonces fue muy interesante después de todo ese tiempo poder recordar mi ejecución y poder plasmar en la partitura lo mejor posible con todos los detalles que son necesarios para que así cualquier pianista en el mundo pueda interpretar la obra como tiene que ser. Quiero comentarles además que en unos días presentaré una composición que justamente es una cueca. La cueca titula Arbolito del Corazón. Esta cueca fue ganadora de un concurso el año pasado, un concurso nacional de composición que se realizó. Al igual que todos estos arreglos, a mí encantaría que ustedes puedan disfrutar de la composición. Igual me dejen sus comentarios, sus sugerencias. Estaré encantado de revisar todo lo que me escriban. Para el siguiente video les pido que dejen en los comentarios sugerencias de alguna otra obra boliviana que ustedes deseen que pueda traducirse en un arreglo o una partitura. Así que estaré atento a todos sus comentarios. Nuevamente les doy muchas gracias por todo el apoyo brindado esta semana. Vamos para adelante y que viva la música boliviana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.